Puertas afuera parece una nave más del porígono, pero en el interior el olor a tabaco en hoja levanta sospechas. Con la maquinaria montada y decenas de cajas de tabaco de contrabando, solo faltaba ponerse a fabricar cigarrillos. Con esta cortadora lo que hacen es conseguir que ese tabaco tan grande vaya cogiendo un tamaño más pequeñito, que ya les permite meterlo en esta otra máquina que está aquí detrás. Y en esta máquina lo someten a un proceso de lavado con agua y vapor. Y ahora lo que nos faltaría ya sería el proceso final, que sería ponerle el papel, el filtro y el empaquetado. El servicio de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria ha desmantelado en Coslava, en el Cinturón Industrial de Madrid, la primera fábrica pirata de tabaco. Con todo el tabaco que hay en esta nave se podrían fabricar ahora mismo 800.000 cajetillas. Los agentes creen que la maquinaria que está usada puede proceder de una fábrica pirata desmontada en Polonia. De hecho, dos de los cuatro detenidos son de ese país. Se les acusa de contrabando y un delito contra la salud pública. Realmente empezara a funcionar. Ya tenían maquinaria suficiente, 16.000 kilos aproximadamente de tabaco en bruto para empezar a triturarlo y a prepararlo. O sea, realmente ya tenían todo. Para comenzar la producción solo faltaban máquinas del papel y filtro para los cigarros y empaquetarlos en cajetillas de marcas falsificadas. Los agentes buscan ahora esas máquinas en alguna nave industrial, posiblemente en Guadalajara.